imagínese usted querido amigo en la siguiente posición estás en tu casa tú no tienes drones pero has visto demasiadas noticias de cómo los drones se utilizan en diferentes áreas de grabar una película hasta agricultura topografía etcétera pero también hemos visto noticias o has visto noticias donde han utilizado los drones para cosas malas aquí abro un paréntesis y mi forma de verlo es como los drones en estos momentos serían como cuando salieron las motos salieron los vehículos no todos lo utilizaron bien algunos lo utilizaron para estar picándola haciendo cosas malas transportar cosas malas pero por eso no se acabaron sino que la norma se fue adaptando hoy los drones literalmente están en la misma situación pero bien eso es un comentario aparte el punto es que has visto todo esto aparte de eso sumarle el detalle de la invasión de la privacidad y con toda esa temática escuchas volar un drone cerca a tu casa entras con la incertidumbre si te están grabando o no te están grabando y resulta que tú tienes un arma y sin investigar pensar un poco le dispara con la suerte o mala suerte que impactas el drone y el drone que de esta manera el problema es que le acabas de disparar a un drone de la policía tengo miedo que se encontraba siendo utilizado en medio de un operativo ahora estás enfrentando un proceso donde puedes recibir hasta 10 años de cárcel si bien mi canal se caracteriza por normalmente hacer pruebas en campo de diferentes marcas de manera objetiva y darte recomendaciones para que tengas una buena experiencia con esta tecnología y sacarle el mejor provecho creo que también es importante hablar de estos temas o casos que normalmente no se tocan como por ejemplo es importante que si usted está pensando comprar un drone entienda que si lo compra esto va acompañado de que usted debe investigar un poquito sobre las normas regulaciones que abarca volar un drone para que luego por desconocimiento simplemente no tengas problemas pero tristemente es algo que la gente hoy por hoy no está haciendo por otra parte con el tema de que hay gente que utiliza los drones para cosas malas eso es una realidad eso siempre ha sido digamos con la tecnología de allí mi comentario que la tecnología no es buena ni mala sino que depende del uso que nosotros le demos no puedes estar con la psicosis que cada vez que ves un drone por allí crees que te está grabando y eso te da a ti derecho de dispararle tumbarle o lanzarle cosas porque judicialmente te puedes meter en un problema y no lo digo yo lo dice la norma o la ley y fue justamente lo que le pasó a esta persona vamos a leer aquí la noticia completa que no es muy larga para que quedemos en contexto y luego también voy a responder una pregunta que me hacen mucho en mis redes sociales sobre los drones con sensores y por eso es que tengo aquí desde este industrial hasta este mini pero entonces pasemos aquí a la noticia como tal bueno aquí está el título de la noticia el hombre de florida que desribó el drone de jota y m 300 de las fuerzas del cherry se enfrenta a 10 años de prisión un hombre en florida está acusado de derribar un drone de jota y m 300 que estaba siendo utilizado por un oficial de policía cerca de su casa y probablemente enfrentar hasta 10 años de prisión federal wendell de 52 años se declaró culpable el jueves en el tribunal federal de ocala en posesión de un arma de fuego como delincuente convicto según los registros judiciales su sentencia está prevista para el 18 de enero y bueno por aquí tenemos la fotografía hasta aquí queda claro que esta persona que para empezar tenía problemas ya con la ley aceptó cargo de tener un arma que no lo no debería de tener y bueno fue la que utilizó para dispararle a este drone de la policía que se encontraba en medio de un operativo más abajo hay una fotografía justamente del señor y cómo quedó el drone y aquí dice según el acuerdo de culpabilidad en julio del 2021 aquí para ver los agentes del cherry del condado investigaron un robo en una propiedad industrial de 10 acres decir ellos están investigando un robo los policías los agentes del cherry están utilizando el drone de 29 mil dólares que es el promedio del valor de este drone que usted está mirando allí en pantalla durante la búsqueda al aire libre cuando se escucharon disparos en una casa vecina donde se cayó de un techo de metal y se estrelló contra el suelo incendiándose dijeron los fiscales los investigadores dijeron que los agentes fueron a la propiedad y encontraron a gorne quien dijo que derribó el drone con un rifle calibre 22 porque lo había estado acosando y esto me recuerda a un post que publiqué en instagram que lleva más de cuatro millones de vistas en seis días una locura además de un vídeo que ya había publicado y había compartido hace como meses de una tecnología que están utilizando en muchas partes para protegerse de vuelos de drones no autorizados y muchos escribían eso que era más fácil dispararle pegarle una piedra o algo por el estilo y creo que esta noticia debe ayudarle a la gente a tener un poco más de contexto de que esto no puede terminar bien ahora aquí respondamos la pregunta de qué hacer si tú ves volando un drone cerca a tu casa simple llame a las autoridades en lo personal hubo creo que dos o tres veces que me llega a la memoria he estado haciendo demostraciones con drones y estaba acompañado de policía o autoridad del gobierno y después que terminamos me dicen jatu nos llamaron y reportaron el vuelo del drone pero obviamente como nosotros estamos haciendo las cosas bien no estamos espiando absolutamente a nadie pues no termina en ningún problema si ahora si yo no estuviera haciendo las cosas bien pues obviamente me iban a ubicar y yo tendría que bajar el drone dar las explicaciones y sería el proceso más normal a qué voy en vez de usted es dispararle a un drone o algo por el estilo llame a las autoridades para que manejen la situación si la persona está haciendo las cosas bien usted se va a dar cuenta va a quedar tranquilo y la verdad que la mayoría de los casos que conozco de esa situación nunca las personas estaban grabando a la persona que se sintió invadida sino que estaban haciendo otro tipo de trabajo de topografía o grabando un vídeo musical o algo por el estilo entonces esto también debería darte como ese espacio de beneficio de la duda y no actuar en caliente a eso sumarlo que no lo digo yo lo dice la ley el espacio aéreo no nos pertenece pero si lo administra una entidad del estado en este caso en colombia es aerocivil y cuando es así si un drone pasa por tu previo no eso no te da derecho a disparar el terreno o la 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 el suelo si es tuyo pero el espacio aéreo no igual es complejo con todas las cosas que está pasando pero creo que debes de estar entendiendo y captando el mensaje que te quiero dar con esta noticia y la situación aquí termina diciendo en una verificación del registro mostró que el hombre tenía 29 condenas por delitos graves mejor dicho como dicen allí el señor igual ya tenía problemas serios y antecedentes con la ley y bueno con esto se terminó de jover extraigamos o aprendamos algo positivo de esto para que nos ayudan manejar mucho mejor este tipo de situaciones y los que tenemos drones como siempre justamente por esta situación que pasa muy a menudo en ciertas partes volar los drones con la prudencia correspondiente o en su efecto avisarlo a los vecinos para así evitar tener este tipo de problemas estoy tratando de que se cree empatía y ponerme en la situación y ser lo más objetivo posible listo y ya para terminar este vídeo entramos a una pregunta que me hacen demasiada en mis redes sociales a tu compro mi primer drone con sensores o sin sensores de obstáculo yo te respondo claro y directo si tú tienes la capacidad si tú tienes la posibilidad de comprar tu drone con sensores de obstáculo desde un principio hazlo porque mira este vídeo lo primero que voy a argumentar de este vídeo es no estamos jugando simplemente estamos haciendo un análisis donde todos aprendemos y es la caída del señor es algo normal que le puede pasar a cualquier ser humano pero si podemos extraer varias cosas aparte de lo evidente que si el drone tiene sensores y están activos inmediatamente se iba a frenar mínimo a un metro de la distancia de este señor así él en el momento de la caída haya presionado el joystick que hace que el drone se mueva hacia adelante que fue lo que pasó por eso el drone se inclinó y pasó de esa manera por suerte y gracias a dios la persona estaba más bajita de la altura que ya tenía el drone y segundo atrás no había gente o un grupo de personas esto también nos lleva al detalle que parece simple de por eso cuando se van a hacer este tipo de demostración y más con un drone grande si manejar las distancias prudentes haber hecho las pruebas mirar muchas cosas las vallas la señalización por eso en algunas partes incluso exigen una malla porque esto puede pasar allí no pasó a mayores pero ya hablando del de lo que me llevó a mostrarles este vídeo que fue este año estos drones que tengo aquí incluido este drone industrial después tengo el mavi 3 tengo el evo y este mini tienen sensores de obstáculos lo cual le da un gran plus de seguridad que es en situaciones adversas como ésta simplemente no pase a mayores eso sí recordar de que está estos sensores de obstáculos es mejor tenerlos a no tenerlos aunque hay situaciones donde yo los dedo voy a desactivar de acuerdo a lo que quiera hacer para así tener más fluidez pero el día que los necesite si los tengo allí me van a salvar la patria si es un drone que no tiene sensores las cosas pueden terminar mal como pudieron terminar con este incidente que acabas de observar por último aprovecho para confirmarle a los amigos de perú que vamos a estar en el drone test 2023 que es un evento realizado por fuerza aérea de su país en el cual hemos sido invitados y vamos a ser uno de los ponentes este evento en lo personal me gusta mucho porque veo que han sacado un espacio literalmente tanto para niños jóvenes e universitarios para que así conozcan drones tanto comerciales como industriales y hasta drones militares porque sin duda alguna la tecnología hay que involucrarla en nuestros procesos y si la sabemos utilizar los jóvenes también vamos a originar grandes oportunidades laborales y creo que ese debe ser el enfoque bien no me extiendo más espero que este vídeo les haya sumado que siempre es nuestro objetivo si así ha sido agradezco que le des un gran like y entiendas de que volar drones requiere un mínimo de conocimiento sensatez y hasta manejar este tipo de situaciones para después no estar metidos en problemas nos vemos en la próxima recordándote como siempre que el que no vive para servir nos sirve para vivir y nos vemos muy pronto con los amigos de perú bye bye